Bueno, tenemos el gusto ahora de estar con Jorge Franco, aquí en Comar Automotores. Jorge, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Darío? Bien, contento de recibirlos en la concesionaria. Y también, bueno, contento para poder ampliar un poco las novedades de este fin de semana. Bien, hoy me estás recibiendo en la concesionaria, pero el fin de semana vas a estar recibiendo a la gente en dónde. A ver, contale. Vamos a estar el fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la exposición de Maipú. Se hace la exposición de Agro, donde vamos a ir con los productos de la línea de Chevrolet. Vamos a llevar, por supuesto, la nueva S10, un Cruze y un Chevrolet Onix. Ya tenemos todo preparado para recibir a la gente el fin de semana con mucha información y con muchas ganas de ver a la gente que visita la feria. La nueva S10 con este último restyling, el Cruze también, que estamos a punto de probarlo para hacer un verdadero test drive en la ciudad, en las calles de la ciudad. Y también el Onix, que está en promoción. Sí, el Onix, el modelo, el LT, que está a 264.000 pesos. La fábrica sacó un modelo ahora, que es el LS, a 191.500 pesos. Muy competitivo en el mercado. Muy competitivo, el auto tiene unas muy buenas prestaciones. Y estamos hablando de un plan de ahorro de una cuota de 2.000 pesos por mes. Bien. Jorge, atrás tuyo, vos tenés, en este caso, una versión 4x4 de la nueva S10, con todo el restyling. Pero, ¿van a estar con qué versión? ¿Con la LS? Nosotros vamos a ir con una camioneta, con una S10, la Full, la High Country, que es la que tenemos ahora, porque la S10, el nuevo producto todavía, no lo hemos recibido. Bien. Pero, bueno, es la misma camioneta, simplemente con motor 2.8, 200 caballos, y que tiene un poco menos de equipamiento, pero a un precio en relación producto o mercado muy, muy competitivo. Estamos hablando de una camioneta de 454.000 pesos de lista. Bien, perfecto. Bien, muy competitivo en el mercado. Bueno, las versiones, simplemente para nombrar, las versiones de la S10, ¿cuáles son? Y tenés la LS, LT, tenés la caja automática, y por supuesto, la que es caja manual, viene con cesta, ¿no? Bien, perfecto. La verdad que el restyling este que le hicieron, le quedó muy lindo, a la gente le gustó mucho. Yo estuve viendo y conversando con varias personas en la presentación. Creo que va a ser una camioneta que va a entrar muy bien en el mercado, ¿no? Y en un mercado que está en amplio crecimiento en lo que es la República Argentina. Sí, nosotros estamos muy conformes. La camioneta ha sido muy bien recibida. Realmente, no solamente en la parte externa, de que es muy bonita, sino que es un producto hoy en día Chevrolet. Y lo estamos viendo, nosotros estamos viajando a todo lo que es la zona, Maipú, Dolores, Labardén, Madariaga. Y realmente la gente de campo la recibe con buen... Sí, con beneplácito, porque sabemos que la competencia que tenemos en las camionetas es fuerte, hay muy buenas camionetas. Pero la S10 nueva, realmente, con el equipamiento que trae, no tiene nada que... No, no, para nada, para nada. Bien. Jorge Franco, con nosotros aquí en Comar Automotores. Jorge, mucha suerte este fin de semana. Estaremos luego compartiendo imágenes de lo que va a ser esta gran exposición en la que estarán ustedes participando con Comar Automotores. Bueno, te agradezco, Darío, la presencia, como ustedes siempre están con nosotros, acompañándonos. Y bueno, los esperamos a todos los que quieran acercarse el viernes, sábado y domingo a la exposición de Maipú. Vamos a estar con los productos de Chevrolet. Mucha suerte, buen fin de semana y éxitos. Gracias, muy gracias para vos, Gatria. Gracias.